Un peligro añadido lo constituye la contaminación genética, es decir, la posibilidad de que plantas modificadas genéticamente para ser más resistentes a los pesticidas, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? ¿Pero ejemplo, se mezclan? Se mezclan con otras especies o malas hierbas que podrían beneficiarse de estas modificaciones genéticas y convertirse en plagas inmunes a los herbicidas como lo que sobreviene el efecto contrario al deseado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Temos que se mezclar. Se mezclartır. Es decir. Entonces ¿qué Phenetất? Que se mezclan, o que hayan edificado. Es decir? Es decir, son características de diferentes productores, o loben sonatos y los otros países de los animales, y luego, beneficiarse de en los ingresantes, después de los ingresantes, se la comprenicación en, se convierte en el yaomédeno, ¿cuál es el álménea de los ingresantes? ¿Es decir, que las cosas cosas y los ingresantes, Y de los que se obtiene el aún, y es así, ¿cómo se obtiene el efecto contrario al deseado? Es decir, se obtiene la situación en que ninguna fumigación consigue exterminar las plantas no visivas que crece en los trigales, arrozales, maizales, y que les arrebatan a los cultivos espacio, agua y sustancias nutritivas Misa. Entonces, ¿quiénes se obtiene la situación en que el agua se puede? No es así. 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 ¿Cómo se tu mando en el dış de telle? ¿Qué hacemos? ¿Eres aquí en las planteles? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hablar de 커cí? ¿Qué hacemos? por las grandes multinacionales y exige un protocolo internacional que controle la ingeniería genética y la liberación en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. Ah, ¿sí me dice, no? ¿sí me dice, no? ¿sí me dice, no? ¿sí me dice, ¿sí me dice? ¿me dice, me dice, ¿sí me dice? ¿sí me dice, me dice, no? Entonces, vamos a dar una definición, una profesora que habla francés. Por ejemplo, buscamos a una profesora que habla francés. Hable, es decir, esto es decir, ¿es decir el mobro? Es decir, este tema, ¿es decir el mobro? No se llama no se trata porque es el mobro, no se trata porque es el mobro, ¿gibes hablar? ¿ example si habla? ¿ vamos a buscar un pocos? ¿ibes hablar francés? ¿I que hablé francés? ¿Uno es el mobro? ¿u no sé? Me dijo que usando la clorona sería una forma de un ambiente Por eso le voy a usar un ambiente Pero bueno, no sé qué me importa Mejor, pero no sé qué me importa Pero bueno, vamos a tener que 영어도 una fuerza de lo que quiere ver Lo que es bueno, esto es bueno Entonces, Administration o sea Técumente de lo que es phenomenon Técumente o sea Para que sea una cultura No se puedes hablar con la cultura No se puede hablar con la cultura No, no, no sé Para que sea No, 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 se Algo, no, 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 no y por eso se puede probar el problema de la persona que hablé francés pero luego se puede probar el problema de la persona que habla francés ¿Qué es un problema? ¿Eso es también un problema? Porque sabemos de la persona que habla francés ¿Cómo se puede probar el problema? Pero entonces hay un problema El problema es que es un problema No importa. No importa el problema solo se va a hacer a través de la persona ¿Y por qué? Así que es una mala persona ¿Que sería el problema? ¿Qué seguro lo que costumable? y escuchar esa��a. Se estima que no hay garantías suficientes para la comercialización y no existe ni un solo científico que pueda asegurar el impacto sobre el medio ambiente de estos productos transgenicos al largo plazo ¿Qué es lo que se dice? Lo que más preocupa a las organizaciones ecologistas son los intereses económicos que se esconden detrás la pretendida bondad de estos alimentos de futuro. ¿Qué es lo que se dice? Lo que se dice lo que se dice ¿Qué es lo que Porque puedo crecer en las investigaciones de esta ventaja. Los productos son en empresas gímicas como los dos dos ponemos en Stone. Los avances para el acuerdo de que esta escuela Olarga al bottle de dinero Danni sobre el redondo presente Te vivenlo en la investigación Entonces ha sido por ello que el tema de guía es que es para el tema, lo mejor que es que es que es un tipo de información, es que es muy importante para ello. Entonces los que es que son más importantes y los que es que son más importantes es que es personas que están desarrollando muchas de las plantas transgénicas son resistentes precisamente a los herbicidas que comercializan dichas empresas. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa?